Conmovidos en esta semana, sobre todo las personas que fueron afectadas, las familias afectadas. Pero bueno, también la alegría de juntarnos, de que desde hace algunos años podemos hacer una marcha todos juntos, otra vez lo hemos logrado y esperemos que sea numerosa. La política de derechos humanos en la universidad está instalada y va camino a reafirmarse cada vez más. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El observatorio ha crecido mucho, se ha institucionalizado y seguramente va a seguir creciendo. Acompañando como siempre, siendo parte también de la multisectorial que organizó este evento, particularmente este año y estos años nos encuentran marchando y teniendo que hacer un esfuerzo mayor por reconstruir, me parece, y por mantener viva la memoria de aquellos años que arrastra hacia el día de hoy un montón de consecuencias en lo político, en lo cultural y en la ciudadanía entera. Entonces, bueno, el trabajo de la organización y el trabajo de los jóvenes también. Hoy tuvimos la oportunidad y la felicidad de poder arrancar la marcha convocándonos con otras organizaciones juveniles frente a un edificio emblemático como es el Buen Pastor, vale mencionarlo porque hay un grupo de jóvenes que viene haciendo muy buen trabajo respecto a la memoria de ese lugar, que fue una cárcel de mujer y un centro clandestino de detención. Quisimos también recordarlo y arrancar de ahí para también reconocer en lo local los edificios y los lugares por donde pasó la nefasta dictadura militar. Así que, bueno, marchando con alegría y con la seriedad que se merece un día como hoy.